Hola, mi nombre es Jonathan Zemini, tengo 17 años y formo parte del seleccionado como compañero unificado, soy de Pilar de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Brandon Muñoz, tengo 18 años, soy seleccionado mexicano, compañero unificado y soy de la ciudad de León, Guanajuato. Bueno, chicos, antes que nada, esta copa ha sido complicada futbolísticamente, ha habido muy buenos equipos, pero lejos de lo futbolístico, ustedes han hecho muy buena amistad. ¿De qué se trata entonces esta copa? ¿Solo de fútbol? ¿O es también en parte de socializar e integrarse con otros compañeros? Sí, la verdad que más allá del fútbol, en el campo hay rivalidad, pero después como nos cruzamos acá, más allá de que hay algunos idiomas, como el portugués, no lo entendemos, pero más o menos vamos interactuando y nos entendemos mucho. La verdad que es muy lindo porque conoces gente de otro lado, le contás tus gustos, la cultura de ellos, la nuestra, y la verdad que es muy bueno. Sí, igual para mí fue algo lindo y como yo soy, platico mucho con la gente y se me hace mucho el ser sociable. Ahora que conocí a los argentinos, no sé, también a los chilenos, etc., con todos los que venimos he hecho muy buena amistad, he aprendido algunas palabras de otros lados, no sé, y costumbres que me cuentan. Me ha parecido muy interesante y fuera de fútbol es algo que te deja una experiencia grande en la vida, no solo es el venir e irte y ya haces una familia aquí, con todo el mundo para mí. ¿Cómo se sienten estar en un equipo de Olimpiadas Especiales de fútbol unificado? O sea, de estar personas que tienen discapacidad y personas que no. ¿Qué es lo que más les ha gustado de conocer a los chicos con discapacidad intelectual? Bueno, la verdad que primero para mí no existe los atletas y unificados porque te das cuenta que somos todos iguales, tanto dentro de la cancha como fuera. Y bueno, la verdad que es una experiencia inolvidable. Bueno, a mi gusto y a perspectiva, para mí el unificado, atleta, es lo mismo. Ahora yo no me doy cuenta de quién es atleta y quién es unificado, para mí todos somos iguales y en la cancha lo demuestran. Me he dado cuenta de que son unas personas extremadamente maravillosas, tienen corazón, tienen alma y vale la pena apoyarlos y que nos apoyen a nosotros también. Y hablando de eso, en lo deportivo, ¿qué les ha parecido el torneo, el nivel? ¿Tú pensabas encontrarte un nivel de esta categoría? Y la verdad que el nivel es muy bueno. O sea, esperaba que fuera bueno, pero la verdad que me sorprendió, muy buenos niveles, colectivamente, individualmente. También a mi gusto. El nivel de acá es bárbaro. Yo me he imaginado un nivel un poco más lento, juegan el balón, saben tocar, saben definir. Son equipos que ya saben a lo que vienen y me encanta a mí el hecho de estar acá. Aunque sea complicado, en la vida todo tiene un riesgo, ¿verdad? Y me gusta a mí esto. Ok. ¿Qué mensaje ustedes le dirían a la gente que aún, por supuesto, no conoce Olimpiadas Especiales y más allá con el tema del Deporte Unificado? ¿Qué mensaje les dirían para que pudieran formar parte de este movimiento? Y yo les diría que si llegan a tener la oportunidad de participar de Olimpiadas, tanto sea como jugar o el cuerpo técnico, o ya sea en la organización, que está muy buena la oportunidad, que la aproveche. Igual, de mi parte les digo que si pueden acercarse acá a la institución de Olimpiadas Especiales, es una oportunidad muy bonita, como lo dicen, de técnico, de entrenador, de auxiliar técnico, jugador. Tan solo no es el ámbito de fútbol, manejan todo, todo el deporte que pueda existir. Y es muy bueno. Muchas gracias a los dos y suerte en el Partido de México y ustedes suerte mañana, ¿no? Y con Perú mañana. Con Perú. Gracias. Muchas gracias a ustedes.